Es una donación ciudadana que llegó al comando con estos logos, con estos diseños. Imagen de campaña con logos de equipos de fútbol chileno, un regalo que la diputada quiso compartir en sus redes sociales, pero que significó el enojo en el mundo del fútbol. De ninguna manera hay interés de querer marcar una posición oficial de parte de esos equipos respecto de una posición en el plebiscito. Esa interpretación es absolutamente intencionada y dañina. Una publicación en Instagram que provocó una enérgica respuesta desde la ANFP, que mostró su total desacuerdo con la utilización de la imagen y emblema de clubes con manifestaciones políticas. Condenamos la manipulación que la diputada Cariola intenta generar en los hinchas del fútbol con fines no deportivos. La ANFP manifiesta que el fútbol no es un espacio para realizar campañas políticas. Imagen que tras la polémica la diputada decidió bajar de sus redes sociales. Todo en medio de las últimas jugadas de campaña y el comienzo de la franja televisiva para convencer a la ciudadanía de aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución. ¡Ey Chile, levántate! ¡Esta hora o nunca! Porque nos juraron muchas cosas que fueron tan fuertes mentirosas. ¡Vamos todos juntos! ¡Rechazar! ¡Quiero oírnos cantando! Franja tomada principalmente por la sociedad civil y los derechos sociales. Mitad del tiempo para el rechazo y la otra para la prueba. Estrategias distintas para convencer a la ciudadanía que ya evalúa los primeros capítulos. Me parecen súper bien, que están claros e informativos para poder tener más claridad en votar en septiembre. Creo que es necesario que sea informativa, que sea explicativa, con verdad, no con mentira. Dos tandas diarias de 15 minutos cada una. La primera a las 12.45 y la segunda a las 20.45 horas. Franja televisiva ininterrumpida que durará hasta el primero de septiembre. Los comentarios son muy positivos desde la Franja Ciudadana por el rechazo. Vemos que desde acá está el amor y la esperanza para seguir avanzando desde las causas ciudadanas. Muy contentos por la Franja. Tenemos muchas expectativas puestas en ellas. Sentimos que va a ser una Franja muy vista para explicarle y hacer pedagogía sobre qué ganan las familias chilenas con esta nueva constitución. Contentos y esperanzados desde ambos comandos. Si moverá o no la aguja electoral de cara al plebiscito de salida, aún no está por venir. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!